En su capítulo 34, verso 4, Salmos, capítulo 34, verso 4 Usted que está en casa, busque la palabra del Señor Vamos, este es el tiempo, este es el momento Agarre la Biblia Salmos 34, 4, yo quiero que lo leamos a una sola voz en esta noche Dice el Salmo 34, 4 Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores Una vez más le llamo, leémoslo Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores Me libró Me libró Al leer el encabezamiento de este Salmo Sabrás que David Estaba huyendo de Saúl Posiblemente escribió este Salmo en la cueva de Adulán Cuando se andaba escondiendo Escapando por su vida Escapando por su vida En tiempo de crisis En tiempo de temor En medio de la persecución y al borde de la muerte David pudo alabar a Dios Y expresar este Salmo Busqué a Jehová Y Él me oyó Y me libró Escúchelo nuevamente O dígalo nuevamente De todos Todos ¿Cuáles son los temores que hay en usted? ¿Hay alguna angustia que está dentro del corazón ahí? El tema de hoy es ¿Cómo ser libre de los temores? En medio de la persecución y al borde de la muerte David pudo alabar a Dios Y decir Jehová Me oyó Y me libró de todos mis temores Escúcheme La palabra temor en hebreo es Megorá Que significa miedo Temor Terror Pavor Es decir Mucho más que una simple preocupación Cuando sientes este tipo de preocupación De este temor De este Megorá Sientes que el mundo se hace pedazos Sientes que la vida se acaba Sientes que en un minuto se puede terminar todo ¿Cuántos no hemos sentido temores? Todos Todos Por ejemplo podemos sentir este tipo de temor O tipo de Megorá Cuando nuestro matrimonio Usted sabe que su matrimonio se va a hacer pedazos Hay temor Y comienza la mente a decir Mis hijos ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Quién lo va a seguir educando? ¿Quién le va a dar de comer? Temor Cuando un hijo también está al borde de la muerte Podemos sentir ese temor Que está en una clínica En UCI En cuidados intensivos Y usted dice Mi niño Mi bebé Y comienza a sentir aquel temor dentro de usted Temor Terror Angustia Cuando Crees que debes perder la libertad O crees que puedes perder la libertad Cuando alguien va a ser metido a prisión Cuando alguien va a ir a un juicio Hay temor Como ser libre del temor Es el tema de hoy La pregunta es ¿Puede un hijo de Dios sentir este tipo de temor? ¿Este tipo de mejora? ¿Puede un hijo de Dios sentir este temor? Bueno David dice que sí Es decir La Biblia dice que sí Pero también la Biblia Dice Que muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Lo librará Jehová Este es el punto Que yo quiero que usted se grave En su espíritu En su corazón En su entendimiento Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Lo va a librar Jehová Si usted es un hijo de Dios Tranquilo Es posible que pase por temores Es posible que haya en algún momento temor Pero si usted es un hijo de Dios Tranquilo Porque si hay algo que va a ser Dios Es tomar el control En medio de esos temores En medio de esa angustia En medio de esa dificultad Temor Hay diferentes tipos de temores Por ejemplo Hay muchachos que se le quieren declarar a una muchacha Y tiene temor que la muchacha diga que no Debería sentirse agradecido Más bien Hay de todo tipo de temor Pero estamos hablando De temores que van más allá Temores que van más allá Y dice la Biblia Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Lo librará Jehová Hay liberación En Cristo Jesús Ahora surge la siguiente pregunta Y es el punto Torah Que yo quiero dejarle en su espíritu ¿Cómo hizo David? David era perseguido Para ser asesinado David Sabía que Lo buscaban No para darle un regalito Para matarlo La pregunta es ¿Cómo hizo David? Para ser liberado De este temor Por favor Grábese esto Este es el punto Que yo quiero que se grabe En esta noche ¿Cómo hizo David? ¿Cómo hizo David? ¿Cuál fue el gran secreto De David? Para ser librado De sus temores Atención Si usted lee Este poderoso salmo En que estamos meditando hoy Ahí está el secreto Salmos 34 Leamos el 1 Y usted va a ver El gran secreto Lo que hizo David Lo que usted puede hacer Lo que yo puedo hacer Para ser liberado Del temor Aquí está el secreto Salmos Capítulo 34 Verso 1 Escuche esto Léalo conmigo Aquí está Secreto Bendeciré a Jehová Solo los días Que voy al culto ¿Verdad? Y si no vienen Los martes Hermanos Solo los domingos Bendeciré a Jehová Cada domingo Imagina que triste sería Dice Bendeciré a Jehová En Todo tiempo Su alabanza Estará De continuo Aleluya Aquí está el secreto El gran secreto Que no dejó morir A David A causa del temor Él decía Yo voy a bendecir A Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará De continuo En mi boca Que triste sería Solo alabar a Dios Aquí hermano Mire Hoy fue un tiempo Maravilloso Tiempo Lindo Tiempo Grandioso De alabanza De adoración De exaltación Al Rey Y uno quisiera Que todos Se metieran Hermanos En la atmósfera De Dios Que los que están Allá a través De la transmisión Se metieran En el fuego De Dios Si tan solo Supieran Que es el gran Secreto Para que el temor Pueda huir Secreto Que hizo David Para ser liberado Aun cuando Lo iban Buscando Para matarlo Que hizo David Ahí está Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Y su alabanza Estará De continuo Dios mío Dios mío Aquí está El secreto Hemos sentido Temor En medio De esta Pandemia Yo recuerdo Que cuando estaba Lo fuerte De todo esto Y miramos En la televisión Aquel montón De bolsas Negras Desfilar Y las voces Que se levantaban Viene lo peor Viene lo peor Todo mundo Los médicos Las autoridades Diciendo Viene lo peor Viene lo peor Y viene lo peor Y viene lo peor La gente La gente se cargó De miedo Era una carga De miedo Insoportable Pero cuando Cerramos Los ojos Naturales Y abrimos Y abrimos Nuestros ojos Espirituales Y comenzamos A adorar Al que viene Pronto Las cosas Cambian Las cosas Son diferentes Por eso David decía Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Y su alabanza Estará De continuo En mi boca Usted se dará Cuenta Realmente Cuál fue El gran Secreto De David Entonces El salmista Se había Propuesto Bendecir a Dios En todo Tiempo Aquí es Donde está El problema Porque vemos Tanta gente Atemorizada Toda la vida Toda la vida Temor Toda la vida Temor Cambie Sus hábitos Y en vez De ver Televisión Y noticias Cinco horas Al día Y cinco Minutos De oración Haga un cambio Ore Por lo menos Una hora En el día Y si va a haber Noticias Al final Pues mírelas Pero ese es El problema Hay gente Que pasa pegada A la televisión Y muertos Y muertos Y esto Y el otro Y solo violencia Y extorsión Y toda esta cosa Y en medio De la gente Entonces anda nerviosa Anda nerviosa Anda que no puede Ni caminar Anda esto Anda el otro Cambiemos La manera De comportarnos Cambiemos Que su alabanza Este De continuo En su boca Ahí está el secreto La alabanza Tiene poder Amados Cada vez que usted Venga al templo A adorar Métase en la atmósfera De Dios Adore Que no tenga necesidad Del que está aquí De decirle Levante sus manos No, no, no Si usted es agradecido Con Dios Automáticamente Usted va a levantar Sus manos Si usted está Si algo ha hecho Dios por su vida Usted tiene que venir Al templo Agradecido Con Dios Agradecido En medio En medio del temor De la angustia De la tribulación Del dolor Del desierto De la situación Difícil Que usted puede estar Pasando Hay que adorar A Dios Al Dios Del cielo Hay que alabarlo Hay que exaltarlo ¿Por qué? Él prometió Estar en medio Y habitar En medio De la alabanza De su pueblo Cosa más Impresionante Es bonito Es bonito Adorar al Señor Cuando todo está bien Cuando la refrigeradora Está llena Las cuentas pagadas La cartera Hermano Ni cabe Es bonito Adorar al Señor ¿Verdad? Pero que triste Es adorar a Dios Que lindo Perdón Que lindo Es adorar a Dios En tiempo De la angustia Del dolor Hacer un sacrificio De alabanza Una de las grandes Lecciones Que tenemos En la Biblia Uno de los grandes Ejemplos Es el caso De Pablo Y Silas Cuando son metidos En prisión El libro De los hechos En su capítulo 16 Esto es impresionante Esto me gusta Libro De los hechos Capítulo 16 Verso 23 Ahí está Vamos a ver Libro de los hechos Capítulo 16 Y vamos a ver El 23 Por favor Atención A esto Bonito Es alabar a Dios Cuando todo está bien ¿Verdad? Bonito Pero que tal Cuando usted abre La refri hermanos Y solo agua No hay verduras No hay carne No hay chorizo No hay nada Solo agua Y que lindo Es decirle Papá Gracias Porque de todas maneras Tú eres mi proveedor Y dice Miren lo que dice Pablo y Silas Hermano No era que no tenían comida Es bueno Hubiera sido eso A Pablo y Silas Se le presenta un problema Tremendo problema Echó afuera Un espíritu De adivinación De una muchacha Y a causa de esto A raíz de esto Le pasa lo siguiente Después de haberles Azotado mucho Escuche esto Por favor Los echaron En la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad Verso 24 El cual recibió Este mandato Y los metió En el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies en el cepo Verso 25 Vaya conmigo Vaya conmigo Vaya conmigo Pero a medianoche Número 1 Volvamos al 23 Volvamos al 23 Dice la Biblia Y habiéndoles azotado Que cosa más Oiga Habiéndoles azotado Es decir Estaban Les habían dado Con vara Como Delincuentes Habiéndolos azotado Estaban en la cárcel Y Pablo decía Ay Señor Que triste Ya nos abandonaste Señor Y se pusieron Y se tiraron A llorar Vea que la Biblia No dice eso Vamos al 25 Miren lo que dice Pero a medianoche Oh my God Aquí viene lo bueno Orando Pablo y Silas Cantaban himnos A Dios Y los presos Los oían Cantaban Siendo Habían sido azotados Los pies En el cepo Pero algo No les pudieron Amarrar Que fue su boca Y su alma La actitud Para adorar Estaba intacta En Pablo Y Silas Y ellos Comenzaron A adorar al Señor Y dice que no eran Las siete de la noche A medianoche A medianoche Miren lo que dice El 26 Entonces Sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Escúcheme Por favor Vengo a decirle A alguien Hoy Aquí presentes Y a alguien Por las redes sociales Si usted Está pasando crisis Si tú estás pasando Desiertos Si tú estás pasando Soledad O angustia Y aún en medio De eso Hay una alabanza En tu boca Tú eres candidato Para ver la gloria De Dios Como nunca la has visto Tú eres un candidato Para ver Las maravillas De Dios Alguien puede aplaudir Su nombre En esta hora Aleluya Aleluya En medio En medio de la soledad Dios quiere un canto Porque en medio De la soledad Es cuando Dios Va a mostrar Su gloria Sobre ti En medio De la soledad Dios va a mostrar Que no estás solo Que no vas sola Caminando Que allí va Él Y que sus brazos Te van a sostener Siempre En medio Del desierto Donde solo Hay escorpiones Y serpientes Él te va a demostrar Que te ha dado El poder Para oír Serpientes Y escorpiones Y nada Te dañará Es en medio De la enfermedad Donde Dios Va a mostrar Su gloria Tanto así Que te va a entender Lo que dice Isaías 53 4 Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos curados Es en medio De la crisis Donde tú vas a conocer Al Dios Que adoras No es en medio De la abundancia Es en medio De la crisis En medio del dolor En medio del llanto Él dice Bien aventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación En medio De la crisis En medio Del desierto ¿Cuál es el temor Entonces? ¿Vio? ¿Cómo ser libre Del temor? Ese es el tema De hoy ¿Cómo ser libre Del temor? Si aún estáis Dando las pautas A usted ¿Cómo ser libre Del temor? De la angustia De la desesperación De ese deseo De morir Que lindo es adorar A Dios Que lindo es adorar A Dios No hay Dios Tan grande Como Él Y escúcheme Todo lo que Dios Permite Lo hace Porque Él quiere Dimensionarte A otro nivel De fe Cuando Dios Permite algo A ti Escúcheme Por favor A usted A usted No le puede Tocar El enemigo Excepto Que Dios Se lo permita Pero cuando Dios Lo permite Es porque Dios Quiere dimensionarte Llevarte Al siguiente nivel De fe ¿Quiere que crezcas? ¿Quiere que crezcas? Cuando Jesús Le dijo a los discípulos Vayan al otro lado Los discípulos Estaban bien Acommodaditos Allí a la orilla Aquí estamos bien Hay comida Acababan de ver El milagro De la multiplicación De los panes Y los peces Entonces viene Jesús Y les dice Pasen Vamos al otro lado Como el águila Empuja a sus polluelos Hay polluelos Es que ¿sabe por qué? Hay polluelos ya grandotes Hermanos Y no quieren hacer nada Quieren seguir en el nido Agarrando el gusanito Que es para el chiquitito Entonces el águila Tiene que empujarlo Vamos Y como cuando el águila Se ve en el aire Y se va que va a pegar En la roca Entonces Lograr extender las alas Y se dio cuenta Que era un águila Se dio cuenta Que era un águila Y podía volar Entonces Jesús Le dice Vamos Vamos muchachos Vamos Y dice Pasen al otro lado Pero dice la Biblia Que en medio del paso La tempestad Se vino encima Era tan grande Que los discípulos Pensaban que los iban a hacer Pedazos cada ola Que venía sobre ellos Pero Jesús Les había dicho Pasen al otro lado La palabra había sido dada Que te ha dicho el Señor A ti Que va a hacer contigo Que te ha dicho el Señor Que va a hacer contigo Que te ha dicho el Señor Que va a hacer contigo Si Dios lo dijo Si Dios lo dijo Que lo iba a hacer Yo sé que Él lo va a hacer Yo sé que Él lo va a hacer Yo sé Job En su tribulación Dijo Yo sé que mi Redentor vive Si hay algo que mata a la gente En medio de la crisis En medio del desierto Es que lo primero que comienzan a decir Ay aquí me voy a morir Hasta aquí llegué Si usted sigue diciendo Que se va a morir Chao Que le vaya bien Ahí me saluda Ruth La moabita No a mi esposa No quiero que se vaya todavía Me voy a morir aquí ¿Cómo que me voy a morir? En medio de una crisis Usted puede estar conectado Con tanques de oxígeno Y aún allí Usted puede abrir su boca Y decir No moriré Sino que viviré Y contaré Y contaré Su misericordia Su misericordia Su misericordia es eterna Su bondad Su bondad es hermosa Su bondad es hermosa Su bondad es hermosa Yo no sé Yo no sé si usted entiende De yeso De yeso Perdónenme Si hay gente católica Que me vea ahora No adoramos a un pedazo De yeso Ni de mármol Ni de oro Nosotros adoramos Al Cristo Que murió Pero que también Resucitó Aleluya Aleluya Si hay gente católica